La mano a la estrella es un juego de relevo en el que sale hacia la derecha, sale hacia la derecha, bordea la rica, bordea la por fuera, y da la vuelta entera, da la vuelta entera. Sigue, sigue, Imáil. Da la vuelta entera, que se ha pido un poco más abajo. Bien, viene para acá, sigue, sigue. Bien, y ahora, por aquí, pasa por debajo de la pierna, dos, tres, cinco héroes. Teníamos que haber copiado la bola, tenía que haber copiado la bola, y ahora, la bola se lo viene a ser abajo. Y sale aquí, la bola se la tiene que dar en la mano, y sigue corriendo, ¿de acuerdo? Si digo, por ejemplo, tres, pues sale el tercero, no, 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 si digo, tres, bien, ¡ay, cucyclé! ¡Buenicia, cuento! ¡No, no! Gracias. ¡Gracias! Gracias. Bien, quéяс ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Qué ñolo ha increíble, ¿sabes? ¡A qué lento! ¡Ha dicho que sí! ¡Ha dicho que sí! ¡Ya lo tenemos que hacer con la mano! ¡A mí! ¡No! 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 Antes había solo un tono, pero había una mano para la ciudad de Cali y a veces había salido. Y él va a ver, ¿no? Para que no haya eso, para que no haya ganado. Y ahora va a salir, solo va a levantar con la lucha. Él que gana una carrera, que ha hecho una carrera con un alito, y lo deriva, y lo pone en matadón de la lucha. ¿De acuerdo? La pica procedida, no se hace trampas, se hace de cualquier forma. Se le quitan aro, se le quitan aro. ¿De acuerdo? ¿Preparados? ¿Preparados? ¡Estrella! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Bien, el equipo de Francisco, 5 aro a su chica. ¡Vamos! 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 Nos ponemos en fila. Nos ponemos en fila como estaba ahí. Bien, nos ponemos en fila. ¡Cuatro! ¡Vamos! 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 ahí. ¿Ok? ¿Ok? Andrea, Andrea, solo uno. Solo uno. Imael, pon el color bien cada día. Gracias. ¡Uh! ¡Así es! ¡Qué barbaridad! ¿Vale? ¿Estamos? ¡Terrebato! ¿Tiene que correr? ¡Aquí está. Hay que correr, pero ¿entendemos que no lo hará? ¡Cuáles, cuáles, cuáles, cuáles! ¡Ah, yo! ¡Trajo el equipo de mi equipo! ¡Ah, tú conmigo! ¡Ah, tú conmigo! ¡Ven, tú conmigo! ¡Ah, tú conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, estamos. Intentad, pero os va a estar bien, porque aunque estoy aquí viendo quién gana y quién no, que seáis consecuente, que seáis... Apretad su sitio. Exacto, ahí, ahí. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. ¿Vale? Bien. Estamos. Estamos. Cinco. ¡Bien! 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 ¡Al fondo, al fondo! Pablo, ponlo al centro Subí, tú free Tú free Tú free El amarillo al centro Cuidado, cuidado cuando diseñéis los juegos porque ya habría los compañeros ¿Vale? ¿Estamos? Bien ¿Ataques o infartos? ¡Ven! ¡Ven! Amigo, amigo ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! Tira para el centro, tira para el centro. ¿Qué va, qué va? ¿Qué va, qué va? ¿El Lover 4? No, qué va, qué va, está ahí, ninguno, ninguno, ninguno. ¿Habéis visto las filas? ¿Qué filas tenéis? ¿Qué? Dos. ¡Bien, dos! A ver, a ver, tranquilo que no, tranquilo que no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Marcos, ponle más a tu derecha aquí en línea con el equipo porque si no... No da lo que es que esperamos, ¿verdad? ¿Vale? Bien, atentos. Empezamos con combinaciones. Uno. Uno. ¡Vale, Claudia Llorini! ¡Vale, Claudia Llorini! ¡Vale, Claudia Llorini! ¡Vale, vaya de costa en diagonal! ¿Qué talía tiene, hombre? ¿Quién ha ganado? ¿Qué talía? ¿Inundación de tsunami? Por aquí no, por aquí no. ¿Qué talía? ¿Qué talía? ¿Qué talía? ¿Qué talía? ¿Qué talía? ¿Qué talía? Vale, bajamos, bajamos. Cuidado con el cable. ¿Qué talía? ¿Qué talía? ¿Qué talía? Sí, sí. Es para que no te aburras. ¿Qué talía? ¿Qué talía? ¿Qué talía? ¿Bien, estamos? ¡Cuatro! ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¿Josué? ¡No! ¡Sí! ¡Ellos han llegado a hace! ¡Ellos han llegado atrás, pero... ¡Pero el rato se la han corrigido el camino! ¡Pero el rato! ¡Pero el rato! ¡Ey! ¡Eso no es mejor! ¡Ay! ¡Eso no es mejor! ¡Urenia, os sobra uno! ¡Apá! 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 ¡Vamos! ¡Apá! ¡Apá! ás bien Ahzael, suba uno, suba uno ahí nos ponemos en formación nos ponemos detrás del balón ¿Está bien, Rafael? ¿Listo? ¡Estrella! ¿Cómo es? ¡Josué! ¡Qué hombre! ¡Estar! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, la cola! ¡Ven! ¡Ven! Si hay alguien que tiene problemas para pasar por debajo de las piernas o saber cuál es su pica o si tiene que ir hacia la derecha o algo de eso, que nos haga un correo y nos diga de los problemas cognitivos que tiene. ¿Quién de pica ha ganado? Vosotros no. Ahí hay gente que no ha pasado por debajo de las piernas. No os preocupéis. Repetidlo y hacedlo bien. Venga. ¡No! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Cara una gran historia! ¡Pero va a pasar! ¡Ceca! ¡El palco! ¡Eh! ¡Venimos a la navidad! ¡Por la navidad! ¡Venimos a la navidad! ¡Sí! ¡Pero va! ¡La opción de la caja! ¿Esta hace que la coge? ¿Ahora mismo nadie? ¡No, no! ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Vamos a la begueta! ¡Ya ya lo veo! ¡Vamos a la begueta! ¡Que haga otro en su número! ¡No! ¡Que tú te quedas ahí, pero no! ¡Tú te quedas ahí haciendo burro para que no salga! ¡Que salga otro por ti! Si estiras, te lo partes. No hay que estirar cuando tienes un tiro. ¡Vale, estamos! ¡Tres! ¡Vamos a la begueta! 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 ¡Vale, estamos! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡No, sin colchoneta! ¡Cuadrupedia, cuadrupedia! ¡No, sin colchoneta! ¡No, sin colchoneta! ¡No, sin colchoneta! ¡No, sin colchoneta! ¡Vale, volvemos! ¡No, sin colchoneta! 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 ¿Vale, estamos? ¿Estamos? Marco, si tengo que dar ya un premio a la luna más petarda, te aseguro que te lo llevas hoy. No hay otra sola vez que deje el balón que te pico, ¿eh? Ni... ¡Dos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias Raquel. Raquel, Raquel. Nosotros. Raquel, sube. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Bien, estamos! ¡Venga! ¡Cinco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Bien, echamos? ¡Te remoto! Pero sabéis lo que hay en cuadrupedia. ¿Lo de la cuadrupedia lo habéis entendido? Es para que no te caigan cachotas. ¡Suscríbete al canal!